Mi nombre es Jerry Morivela, soy coordinador del producto agropecuario de Caja Mainas en la región San Martín. Venimos trabajando con el DCA aproximadamente cuatro años. Se tomó esta decisión, lo cual ha permitido crecer y mejorar nuestros indicadores en el sector agropecuario. Esta experiencia ha permitido que los clientes paguen de manera puntual, lo cual ha permitido que ellos tengan un polo de desarrollo. Nuestra institución va a seguir apostando por el DCA, va a seguir apostando por la agricultura, porque consideramos que es un buen polo de desarrollo dentro de nuestro país.